Muy buenos días, estimados amigos y amigas, aquí Rudy de nuevo. En realidad me gustan más los videos bilingües o en inglés porque al observar una vez una rusa que hacía videos en inglés con increíble audiencia, decidí que por qué los costarricenses no podemos hacer videos en inglés para que mucha gente los conozca, pero en esta ocasión no se trata de eso. Como ingeniero civil con poco trabajo, he decidido tomar las riendas de algunas necesidades que haya en este país. Cuando regresé de Estados Unidos no me sentía muy costarricense. Cuando veo que han habido grupos de poder, grupos de privilegio, aunque sostenga la democracia y más facilidades de trabajo y de saber de que usted puede en otro país como Estados Unidos y Europa obtener un empleo sin patas, ¿verdad? Porque aquí los empleos sostienen la mayor parte que pena de esa manera. No obstante, he sido motivado últimamente para hablar un poco de los problemas nacionales. En estos momentos, el año pasado, con la problemática de Ojo de Agua, de que Acueducto estaba creando una infraestructura para quitarle el agua a Ojo de Agua y unas cisternas que tiene ahí al otro lado del ojo, decidí personalmente organizar un comité para la defensa de Ojo de Agua y del Río de la Fuente. Ciertamente fue mi iniciativa. Yo convoqué a varios personeros. No obstante, hoy en día se ha convertido, con base en muchos de nuestros integrantes, en un movimiento más fuerte. Lo primero que decidí fue no ser el presidente, porque no soy de la zona, no soy de Belén o no soy de San Rafael. Y después tomamos un presidente de la zona. Y ha habido un equipo interdisciplinario, ya que estamos trabajando. No, el presidente ejecutivo, el gerente ejecutivo, no quiere hablar con nosotros. No obstante, la primera marcha que fue de mi iniciativa, que salimos en caballo. Amigos, estamos hoy aquí en el terreno de Vinicio Rodríguez Ávila. Él es agricultor, es el primer agricultor que tenemos a 300, a escasos 300 metros del balneario Ojo de Agua. Alguien decía que las aguas del río Ojo de Agua se desperdician. Y ofrecieron estas aguas a la gente de Atillo y a la jueguita, porque allá no tienen agua. Nosotros, es un mensaje directo para el presidente de Acuaductos y Acantarillados y al ministro de Agricultura. Nosotros nos oponemos rotundamente a que nos quiten el agua del bañario del río La Fuente. Aquí hay familias, como ustedes pueden ver, cada persona de estas que está aquí presente, representa una familia. Vinicio, aquí el compañero, es el que está a cargo, es el que cultiva ese terreno todos los años. Tres, cuatro, cuatro cosechas por año. Él es el primero en ocupar el agua del río Ojo de Agua. Si ocupan agua, señores de Atillo y de Atillo, hay otras opciones. Entonces, entendemos que ustedes no tienen agua. Hay otras opciones, entre esas las cataratas de Pedregal y los chorros del río Irilla. Hay un montón de agricultores aquí para abajo. Una cosa, estamos formando una sociedad de usuarios del agua. El agua del bañario Ojo de Agua no da más. Quieren llevarse 136 litros por segundo para Atillo y a La Juelita. Con eso, dejan seco el río Ojo de Agua. Hay otras opciones. Lo que queremos es que tomen en cuenta eso. Toda esta gente que representa familias aquí, se quedarían sin empleo. Aquí ya es muy difícil para la gente conseguir empleo. Personas como Vinicio tienen toda una vida de trabajar en agricultura. No es justo ahora que busquen acueductos y acantarillados lo más fácil. Agarren el agua de Pedregal. Agarren el agua de los chorros del río Irilla. Hay otras opciones. No vengan a agarrar el agua del bañario Ojo de Agua porque afectan a todo San Rafael. Así que, señor ministro de Agricultura, señor director, presidente de Acueductos y Acantarillados, por favor, no nos sequen el río La Fuente. Ocupamos esa agua. Muchas gracias.